Bienvenidos a todas y todos en este nuevo programa ¿Dónde estabas tú? que propone la Corporación Pilmaiken está Nero Fuentes de la Corporación a mi lado y la Universidad de los Lagos, yo soy Patrick Pigmal y un programa que hacemos en relación a los 50 años del golpe militar y que tiene como propósito de recoger testimonios de personas que vivieron el golpe y sus consecuencias y hoy día tenemos con nosotros el placer de tener Gladys González y voy a dejar Nero presentar a Gladys Hola a todos quienes nos están viendo y escuchando bienvenida Gladys, gracias por aceptar esta invitación y bueno compañera, vamos a decir que eres una militante de la resistencia militante socialista y queremos conversar contigo para conocer un poco la experiencia, la evidencia personal de lo que significó la dictadura a partir del momento del mismo golpe de Estado y quizás la primera pregunta tiene relación con el nombre de este programa que nos pueda contar ¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre? ¿En qué lugar físico te pilló? ¿Y qué haciendo? Cuéntanos un poquitito por ahí Estaba en mi casa con un niño de dos años ¿Acá en Osorno? En Osorno, estaba acá en Osorno Mi esposo trabajaba en el servicio de salud y bueno, incredulidad total o sea, no podía creer, lloraba ¿No esperaba eso? No, nada, nada porque en esos tiempos la tecnología era otra y entonces uno no estaba muy bien informada de las cosas era otra la temática de cómo informarse ¿Tú tenías participación política en ese momento ya? Sí, yo entré a los 15 años primero al Mapu yo era mapusista y mapusista porque éramos mucha gente que estábamos ahí de la iglesia veníamos de la iglesia entonces era el Mapu Tú tienes una relación fuerte con la religión eso te va a conducir durante todo este proceso del golpe, el arresto, etc. Exacto, exacto ¿Qué pasa entonces? ¿El 11 estás en tu casa? ¿Recibes la noticia? ¿Y qué pasa? Claro, desconcierto total ya después había que esconderse ponerle trazadas las ventanas no te podías asomar afuera el toque de queda en la noche era una cosa para nosotros terrible porque no estábamos acostumbrados a eso hambre colas leche niños que lloraban y había que darle agua con azúcar entonces fue realmente terrible ¿A qué le tenías temor? ¿A ser arrestada? ¿Qué pensabas tú en este momento? Yo creo que el día del golpe no pensé mucho sino fue uno o dos días después del golpe porque yo estaba rendando en una población la producción de Teor Ramírez donde había mucho movimiento un momento de resistencia entonces aparece un hermano del mapu y me dice esta va a ser la clave si alguien viene para que lo puedas acoger una ignorancia una porque me podía haber en eso se me podía haber ido la vida con un bebé tan pequeño entonces uno la curiosidad los gritos los disparos uno miraba por debajo de la cortina y ahí fue cuando yo vi en la noche como tres, cuatro días después del golpe que llevaban a un ser humano en una camioneta arrastrando amarrado de las manos y arrastrándose y de ahí viene todo el temor o sea esto me puede pasar o sea lo que relatas a un poblador lo iban dices tú arrastrando tirándolo por el vehículo y arrastrándolo ya ni siquiera sobre el vehículo no, no, no iba amarrado amarrado no sé si de las manos de dónde iba amarrado pero iba amarrado y arrastrándose arrastrándolo cuéntanos y tú y bueno y posteriormente y ahora tu experiencia personal con 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 la con la prisión política o a nivel familiar cómo 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 se se da esto mira mi familia prácticamente era toda de derecha yo tenía un hermano que trabajaba en investigaciones pasó un poco más de un año no recuerdo pero un día mi hermano ya después nos habíamos trasladado acá a la población que habían hecho los sacerdotes para los jóvenes de aquella época el padre Pedro el padre Vicente y estábamos ahí cuando mi hermano llega muy enojado y me dice ¿en qué andas metida? no tan suavemente yo lo tengo que decir suavemente porque me llaman de carabineros por el alcance de los apellidos porque mi segundo apellido no es muy común yo le digo en nada no tú estás metida en algo qué sé yo y ahí él me cuenta que me andaban buscando y que lo llamó el sargento carrillo de carabineros que estaba a cargo del servicio de inteligencia en ese minuto para preguntarle si yo era su hermana y él le dice si es mi hermana entonces ahí me toman detenida de una manera suave porque eran conocidos con mi hermano y me llevan a la primera me agachan la cabeza bien abajo no puedo mirar para ningún lado y te entramos a una sala donde tenía que estar con la cabeza gacha pero uno yo estoy gacha y igual te veo veo para otros lados había muchas fotos de gente marchando y todo y me dice tú no puedes levantar la cabeza y ahí me cuenta por qué me buscaban y ahí ya tuve claro cuál era mi delito ¿y cuál era? mi delito era ver justo René Laubel el cura amigo hermano fue hablar con el inspector del trabajo porque nosotros teníamos horarios de trabajo de 14 horas entrábamos a las 7 de la mañana y salmiliamos a las 9, 10 de la noche yo era cajera mis compañeras vendedoras no tenían una silla que le dice el reglamento que hay que tener no teníamos vacaciones entonces todo eso viene un golpe económico para la dueña de la panadería doña Elena Trecha Guntín y nos toma una fobia una rabia un maltrato pero ella como yo andaba embarazada no nos podía despedir me podía despedir por el año que tiene uno de estar en el trabajo un odio muy grande insulto todo lo que te puedas imaginar pero en el fondo ustedes simplemente reclamaban derechos nada más que eso exacto una vida más digna y eso fue suficiente para que la arrestaran un odio entonces ella denuncia pero todo lo hace con esa maldad ella denuncia a un capitán de apellido Rojas que era el que le llevaba el pan al prefecto el prefecto era de apellido Medina la coña le decíamos a la Elena Trecha le dice a este capitán de carabineros el capitán de carabineros le dice a Medina y Medina se encarga de hacernos todo el daño que nos hizo que yo era del MIR o sea para mí era pillarme y no se contaba conmigo pero tienes una pregunta y ya y la y cuéntanos y ese proceso de detención de cuánto 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 duró mira no estaría una hora media hora porque era por un interrogatorio por el hecho de que era mi amigo de mi hermano ya y la dejaron te dejaron ir después no condicionada en la segunda entrevista el sargento Carrillo me cuenta cómo era la historia de mi de mi búsqueda y era a la por lo que habíamos hecho para conseguir mejores horarios laborales pero estaban al tanto de todo ellos estaban al tanto de de todo porque con el prefecto y todo eso tenían tenían toda esa información y bueno después bueno pasa el tiempo y tú me me contabas tú después por razones familiares llegas al al norte a la quinta región cuéntanos un poco más de esa un poco de esa experiencia mira después de ese día fue mi ir y venir de Santiago acá porque el padre José Sebal de la congregación del Verbo Divino que había sido párroco de la iglesia del Calmes y había ido de rector de la congregación del Verbo Divino a Santiago entonces yo dije el único que me puede salvar de esta es el padre José y me arranco a Santiago en Santiago me encuentro con que el padre estaba en Roma me voy donde una familia a la villa Tokio con 5 de abril donde era terrible en las noches y ahí pasábamos hambre frío no teníamos con que calefaccionarlo porque la familia estaba estaban todas en esa condición en esa villa porque era muy muy bombardeada por carabineros por las fuerzas armadas entonces mientras llega el padre de allá yo digo ¿dónde voy? si aquí no hay comida y me voy me acuerdo que mi prima estaba en Quillota y me voy a Quillota así nomás a la como venga llego a Quillota pregunto dónde estaba la escuela de caballería y me dicen que está en Isidro un pueblito más allá de Quillota y ahí llegó donde mi prima y ahí todos los días todos los fines de semana o semana por medio no me acuerdo muy bien teníamos que ir a ver al señor asesino Pinochet porque todas las mujeres de los militares tenían que estar ahí en un estadio mientras él él desfilaba o hacía algo y era tanto la ignorancia que uno tenía en eso porque claro si yo hubiera estado fichado a lo largo de todo el país me hubieran tomado detenía pero yo no le dije nada a mi prima antes de llegar allá pasamos hambre abríamos los cajones para que mi hijo comiera de de basura con mi marido y sacábamos restos de pollo andábamos 20, 30 cuadras para ir a ver si el padre José había llegado o no había llegado y ella un día allá en Quillota no en Quillota en San Isidro mi prima me dice sabes que Alejandro se llamaba mi primo está internado me dice porque está enfermo del pulmón yo dije allá no puedo ir él era militar militar pero yo lo digo para mis adentro allá no puedo ir pero un día me atrevo ella iba los jueves los lunes jueves y viernes y un día me atrevo le digo ya voy a ir a ver a Alejandro y los piden el carnet a la entrada y dije chuta que me amarro nada pasé entramos a un espacio muy grande muy grande había una alturita donde habían enfermos en cama pero había otro espacio para acá que era un calpón tremendamente de grande aviadores militares la marina carabineros locos locos total desfilaban con un montón de medallas otros amarrados porque tú caminas así tú vas viendo para allá desfilaban gritaban un loquerío total yo no quise volver a verlo nunca más porque era terrible ¿qué año estamos hablando? esto estamos hablando del año a fin del 74 como a principio del 75 porque a mí en buscarme no me buscaron el mismo 73 a mí me empezaron a buscar como mediado el 75 y ahí cuando llega el padre José Sebal dice yo tengo un ex alumno en la dirección general de carabineros don Sergio Rojas Samponí llegamos hola padre ¿cómo está? que abrazos y besos te traigo un problema grande le dice el padre a mí me decían la reina chascona y mi reina chascona tiene un problema grave y le cuenta el padre todos los detalles ya dice así que Medina no te recibe no le dije yo no me recibe me hace ir a la prefectura me hace ir a la prefectura que está en equitación que está en la hora llama en presencia nuestra a Osorno y dice que le da 48 horas para que me reciba vuelvo a Osorno voy a esa misma mañana donde él vuelvo a Osorno esa misma mañana donde él y y él me dice no te puedo recibir voy saliendo al otro día me dice no está el prefecto lo vuelve a llamar este señor y ahí me recibe me dice mira yo voy a investigar pero si eres culpable yo misma voy a apretar el gatillo así así y ya me vuelvo a Santiago vuelvo con el padre ir a ver a don Sergio Rojas a un pony y ahí recién me dice chica tranquila es una persecución laboral pero el año y medio dos años que sufrí no lo a lo mejor me emociono pero doy gracias a Dios porque la iglesia en todo momento estuvo conmigo aquellos que critican con tanta dureza a la iglesia yo le digo tengan paciencia tengan un poquito más de respeto porque hay mucha gente que se salvó gracias a esa iglesia pero eso significó que durante un año y medio casi dos años no podías trabajar no no podía hacer nada no podía trabajar no podía hacer nada nada de nada y también el otro trauma que me quedó yo no pude andar más en tren porque yo me iba en tren y en cada estación se subían los militares revisaban con metrallete ay yo decía ¿cuándo me va a tocar a mí que me bajen de aquí? bajaban gente entonces no fue fácil pero hay que dos gente que mataron y eso sí que es terrible yo puedo contar mi testimonio hoy pero un abrazo a todos los familiares de aquellas personas que nunca han sido encontradas porque la maldad infinita de solo pensar diferente es terrible gracias compañera Gladys por tu testimonio y bueno Chile lamentablemente está lleno de experiencias similares de esta gran tragedia humana que aún no termina en el fondo por eso hacemos este programa para que otros puedan escuchar y ver las personas que vivieron y lo que vivieron durante y después del golpe así que muchísimas gracias Gladys y nos veremos todos la próxima semana en el mismo lugar y a la misma hora muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias chao chao